Hoy, como mañana y como siempre, y de enero a diciembre, una cama blanca como la nieve, será nuestro refugio de seis a nueve, de seis a nueve. Tiempo de amor, amor oscuras, que tan solo un cigarrillo, de vez en cuando alumbra, ese amor que vive en penumbra, que vive en penumbra a escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel. Somos convenación predilecta, de gente que se cree perfecta, somos de esos amores, prohibidos amenores, por ser como soy. A escondidas, tengo que amarte a escondidas, como un cobarde, a escondidas cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, a escondidas cada tarde, te siento piel de ángel. A escondidas, piel de ángel, tengo que amarte como un cobarde. Es del ángel. Hijo al abrazo. zapraje 되게 acute. Acabo de queのは solucioni y los bendiciones,